Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte Tu beso cerrando de mis manos puñales, tu sonrisa y la mente dijeron te quiero Y brotaron las flores de pocos tradicionales de una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos dudara tan solo un segundo No me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos dudara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria amigo ya viejo, el reloj de pared y la puerta de espejo Nos vieron otra vez a los dobles plegados cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Yo me vi en tu cuerpo la pálida sabía, como una mezcla extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos dudara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos dudara tan solo un segundo No me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento ¡Vaya! La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Tus besos eran soles, mis manos puñales Y brotaron las frases, un poco tradicionales esa noche La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido ¡Vamos! 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 La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Y tú me decías papito, no te vayas tan temprano Quédate un ratito más, mira, vamos a darle La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido La puerta despejó, nos vio reflejados Cometiendo uno a uno, nuestros 7777 pecados La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Que noche, nunca la olvido Que noche, que noche, nunca la olvido Pero que bien, que bien, que bien, que bien yo me sentía Adivinenme por qué, porque allí no estaba la suegra mía La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Pero la última noche, que bien, que bien, que bien, que bien La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Que no se caiga Y que vivan los novios Gracias, gracias familia